laudes oración de la mañana del común de santos varones para los santos religiosos san antonio abad memoria señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya aclamemos al señor en esta fiesta de san antonio abad venir aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano en la cima de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venir postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en meriva como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamemos al señor en esta fiesta de san antonio abad vosotros sois luz del mundo y ardiente sal de la tierra ciudad esbelta en el monte fermento en la masa nueva vosotros sois los sarmientos y yo la vid verdadera si el padre poda las ramas más fruto llevan las sepas vosotros sois la abundancia del reino que ya está cerca los 12 mil señalados que no caerán en la ciega dichosos porque sois limpios y ricos en la pobreza y es vuestro el reino que sólo se gana con la violencia amén envíame señor tu luz y tu verdad haz mi justicia odio defiende mi causa contra gente sin piedad sálvame del hombre traidor y malvado tú eres mi dios y protector porque me rechazas porque voy andando sombrío hostigado por mi enemigo envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen y me conduzcan hasta el monte santo hasta tu morada que yo me acerque al altar de dios al dios de mi alegría que te dé gracias al son de la cítara señor dios mío porque te acongojas a alma mía porque te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén envíame señor tu luz y tu verdad protégenos señor todos los días de nuestra vida yo pensé en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo me privan del resto de mis años yo pensé ya no veré más al señor en la tierra de los vivos ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama día y noche me estás acabando sollozo hasta el amanecer me quiebran los huesos como un león día y noche me estás acabando estoy piando como una golondrina gimo como una paloma mis ojos mirando al cielo se consumen señor que me oprimen sal fiador por mí me has curado me has hecho revivir la amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados el abismo no te da gracias ni la muerte te alaba esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa los vivos los vivos son quienes te alaban como yo ahora el padre enseña a sus hijos tu fidelidad sálvame señor y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén protégenos señor todos los días de nuestra vida o dios tú mereces un himno en sion o dios tú mereces un himno en sion y a ti se te cumplen los votos porque tú escuchas las súplicas a ti acude todo mortal a causa de sus culpas nuestros delitos nos abruman pero tú nos perdonas dichoso el que tú eliges y acercas para que viva en tus atrios que no que nos hacemos de los bienes de tu casa de los dones sagrados de tu templo con portento de justicia nos respondes dios salvador nuestro tu esperanza del confín de la tierra y del océano remoto tú que afianza los montes con tu fuerza ceñido de poder tú que reprimes el estruendo del mar el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo tú cuidas de la tierra la riegas y la enriqueces sin herida la acequia de dios va llena de agua prepara los trigales riegan los surcos igual a los terrones tu llovizna los deja mullidos bendice sus brotes coronas el año con tus bienes la rodada de tu carro resuman abundancia resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh dios tú mereces un himno en sion lectura de la carta a los romanos os exhorto por la misericordia de dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva santa agradable a dios este es vuestro culto razonable y no os ajusteis a este mundo sino transformados por la renovación de la mente para que sepáis discernir lo que es la voluntad de dios lo bueno lo que agrada lo perfecto llevan el corazón la ley de su dios llevan el corazón la ley de su dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo llevan el corazón la ley de su dios el que cumple la voluntad de dios ese es mi hermano mi hermana y mi madre dice el señor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libre de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta el altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que cumple la voluntad de dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre dice el señor adoremos hermanos a cristo el dios santo y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días aclamemos le diciendo tú solo eres santo señor señor jesús probado en todo como nosotros menos en el pecado compadécete de nuestras debilidades tú solo eres santo señor señor jesús que a todos nos llamas a la perfección del amor danos el progresar por camino de santidad tú solo eres santo señor señor jesús que nos quiere sal de la tierra y luz del mundo ilumina nuestras vidas con tu propia luz tú solo eres santo señor señor jesús que viniste al mundo no para que te sirvieran sino para servir haz que sepamos servir con humildad a ti y a nuestros hermanos tú solo eres santo señor señor jesús reflejo de la gloria del padre e impronta de su ser haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria tú solo eres santo señor oremos ahora al padre como nos enseñó el mismo jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal señor tú que inspiraste a san antonio abad el deseo de retirarse al desierto para servirte allí con una vida admirable haz que por su intercesión tengamos la fuerza de renunciar a todo lo que nos separa de ti y sepamos amarte por encima de todo por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén